Música Nunca pensé que me iba a jubilar y haber trabajado tantos años y que muchas compañías no aportaban a la caja Yo empecé a trabajar en casa de familia Después trabajé en Aeroparque de limpieza Fue en el tiempo de que estaban los militares y trabajé mucho tiempo en Aeroparque Después me fui a trabajar a oficina de banco y trabajaba de noche para poder estar de día con mis hijos y después dejé eso y trabajaba de día en casa de familia Pero nunca tuve un aporte Yo pensaba que el día de mañana que fuera más grande que iba a tener que depender de mis hijos Y es triste porque vos trabajas toda tu vida y llegar a una edad que no tenés nada Pero cuando salió esto fue como, no sé, algo muy lindo Música 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 Música